Temprano en la mañana tuvimos el reporte de Floralicia Anzola a propósito del día histórico cuando la misión india Chandrayaan 3 se posó en la superficie lunar en el polo sur. ¿Qué significa este hito sin duda histórico? Vamos a consultar a una experta en la materia, es la doctora Mariela Martínez, ella es astrónoma y tenemos la fortuna de encontrarla de visita aquí en Miami porque ella reside, la última vez que la entrevistamos estaba allá en Corea del Sur. Mariela, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, San Miguel, muchas gracias por tenerme nuevamente en tu programa. A ti por atender la invitación, ¿qué nos dices de esta misión Chandrayaan 3? Bueno, mira, ciertamente es un gran logro, me emociona muchísimo porque es nuevamente ver cómo conquistamos el espacio, ¿no? Y es un paso adelante, es acercarnos un poco más al gran sueño de conquistar Martes, en realidad, porque es la meta, ¿no? Es la meta, ¿no? Entonces, este gran logro que ha ocurrido hoy, India es enorme porque se convierte, entra a la lista de los grandes, poquitos países, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética y China, que habían sido los únicos que habían podido lograr esta hazaña con éxito y ahora India. Así que se empieza a perfilar como una gran potencia en el campo espacial y para la humanidad, para todos, bueno, un avance en el conocimiento. Ahora es como si vamos a poner una estación en la luna, ¿no? Mariela, esto ocurre después del fracaso ruso, tratando de poner también una sonda allí en el polo sur de la luna. ¿Por qué fracasaron los rusos y a qué se debe el éxito de los indios? Mira, técnicamente no te puedo dar mucha información, ¿no? Porque no es mi especialidad, pero lo que yo he percibido, lo que veo de ver las noticias y leer un poco sobre todo esto, es difícil. O sea, hacer esto es realmente muy difícil. Las probabilidades de que ocurra un evento de fallas, pues son grandes. Entonces, yo pienso que simplemente más bien lo vería desde el punto de vista de los indios. Ellos aprendieron del pasado, ¿no? De Chandra Jan 2, en el 2019, si no me equivoco. Y tuvieron tanto cuidado en hacer esto en el entrenamiento automático en tierra. Si viste el aterrizaje, había un momento en que la velocidad horizontal estaba aumentando, porque justamente el sistema automático estaba buscando la mejor zona. Entonces, hubo como un trabajo muy minucioso. Y yo creo que quizás eso le falta a Rusia, hacer ese trabajo minucioso, más que hacer rápido. Y irse más por la competencia, quizás política incluso, ¿no? Como que tenemos que ser los primeros porque sí, y quizás se saltaron esa parte de entrenamiento, de verlo todo más sigilosamente, ¿no? Que yo creo que India sí lo hizo como con más cuidado. Mariela, ¿y ahora qué viene para los indios? Guau. Entrar, o sea, al club de los grandes. Se les abre un mundo de colaboraciones, porque claro, las otras agencias espaciales de otras partes del mundo ganan confianza. Ellos saben cómo aterrizar estas sondas espaciales en la luna, de manera suave, armónica, como ocurrió, como lo vimos todos, con inteligencia artificial. O sea, ellos ya tienen una gran experiencia, y esa experiencia la van a querer las otras agencias espaciales, ¿no? Entonces, hay un mundo de colaboraciones. Ya, magnífico. Mariela, muchísimas gracias, pues, por atendernos en el programa de hoy. Vale, muchísimas gracias a ti. Y bueno, estamos a la orden cuando se pueda. Gracias, Mariela. Mariela Martínez es astrónoma. La tenemos de visita aquí en Miami, porque ella está radicada en donde hace sus investigaciones y trabajos, allá en Corea del Sur. El reloj indica que son las 10 y 51 minutos de la mañana.